Sí, la verdad que bueno, ya tiempos nos enfrentamos en la selección, cuando estaba en Seattle contra Tigre, entonces tenemos esa comunicación y vine a visitarlo, él se tomó el costo de decirme, entonces vine y no, yo creo que es una persona muy humilde, un gran jugador, una gran persona y venimos a tomar este momento y a dialogar un poco de fútbol. Sí, porque es fútbol, obviamente dentro de la cancha, como se dice, estás peleando los alimentos de tu familia, tu trabajo, pero ya afuera no existe la rivalidad, yo creo que somos más futbolistas, somos personas y fuera de la cancha yo creo que muy bien y así debería ser porque obviamente dentro de la cancha estás peleando o representando tu equipo, ya afuera pues somos personas, tenemos familia y tenemos que mostrar ese lado a la afición. Me imagino que por ahí recordaron lo de Garrido, ¿verdad? Sí, sí, dialogábamos eso, me preguntó por Garrido, le comenté un poco de cómo había estado la situación de él, dónde está jugando y hablando de todo un poco, de fútbol, de cómo le va a él en Tigres, de la familia, y la verdad que es un rato muy ameno con él. Usted no puede jugar pues, entonces la verdad que son muy humildes, había varios jugadores de Tigres ahí, saludaban amablemente y fotos con los aficionados, la verdad que son muy humildes, la verdad que ellos, aparte de ser un gran equipo, son grandes personas que andan ahí como jugadores. No, la verdad que desde que se tomó la decisión de jugar con el equipo, con Potros, y el proyecto que se tenía el presidente Samuel, todos mentalizados, viendo el plantel que se formó, las clases de jugadores que se llevaron, lo de nosotros era aspirar a estar arriba y pelear puestos de Fuga Champions, no te voy a mentir de que uno iba a pasar ahí en lo personal, yo te digo, desde que vi el plantel que se formó yo dije, bueno, tenemos para competir. No hay que conformarnos porque todavía falta, pero sí tenemos para estar peleando puestos de Fuga Champions. Sería, imagínate, para un pueblo, o bueno, una ciudad como Juticalpa, que clasificaron al equipo a Fuga Champions, tener el equipo peleando puestos de LIA, semifinales, finales, es algo que ellos no lo esperaban, pero nosotros sí, ¿no? Los sueños se cumplen y estamos para eso, pues, estamos soñando con pelear allá arriba, pelear finales, Fuga Champions, entonces depende de nosotros, pues, seguir así en esa línea que venimos, seguir jugando como lo hemos venido haciendo, como equipo, bien unido, como grupo, y al final, pues, que se refleje en la cancha. El que no quiera estar en la selección te miente, ¿no? Todo futbolista en Honduras, desde niño, quiere estar ahí siempre, ¿no? Representar tu país en la selección. Ya me ha tocado varios años y decirle no a la selección, no sé quién tendría eso, ¿no?, de decir eso, pero en lo personal, pues, obviamente uno quiere estar ahí, pero sabemos de que eso el nivel te lo da. Hay que decir el técnico. Y al final, pues, si no te toca, pues, apoyar a los compañeros, ¿no? Porque al final representan a un país, a una selección que es la de todos, pues. Aquí no le gustaría estar ahí o ver a una selección de Honduras o a tu país o en otro mundial. Entonces, ojalá, pues, se logre ese sueño. Desde el principio, ¿no? Eso el nivel te lo da, como andes trabajando, como estés jugando con el club. Y al final hay que decir el técnico, pues. Si no estás, pues, obviamente apoyar. Pero si estoy, pues, agradecer y aprovechar la oportunidad. Pero al final, como te digo, lo que vale más aquí es la selección, Honduras. Y los que estén ahí, pues, apoyarlos a muerte. Nada, porque uno, mientras sigas jugando al fútbol y sigas demostrando en la cancha que quieres estar ahí, pues, el técnico te llama o no quieres estar. Y si no, pues, apoyarnos, ¿no? Porque gracias a Dios me dio esa oportunidad de representar a mi país, a mi selección. Y, bueno, lo disfruté. Si es por el bien de la selección, de nuestro país, que siga, ¿no? Al final, como aficionado, como jugador, como futbolista hondureño, todo el que viene a aportar a la selección y lo tenga peleando arriba o queriendo clasificar a otro mundial, pues, obviamente, no quisiera que uno o uno quiera que siga ahí. Pero al final lo que deciden son los operativos y los resultados. Es que es una nueva camada de jugadores. Obviamente ya vienen jugando juntos casi tres, cuatro años. Y solo es de, toca apoyarlos, pues, porque al final, este... El técnico llama a los que andan en su buen momento y te están representando a vos, como hondureños. Y hay que apoyarlos, darles, no sé si tiempo, estar con ellos en buenas y malas, porque yo estuve ahí. Y al final se logró un mundial, clasificada en Brasil 2014, por el apoyo ese brindado de la gente, por la continuidad de algunos técnicos, por la paciencia con algunos jugadores. Y eso toca, pues, porque es fútbol. Y si queremos a nuestro país, toca apoyarlos, buenas y malas y esperar que Honduras vaya a otro mundo.